¿Cómo usar OneXBec? Para aprender a usar esta plataforma, te voy a desglosar el proceso paso a paso para que puedas aprender a hacerlo. Como recomendación, es crear una cuenta profesional para realizar tus apuestas. Para esto vas a ingresar en la parte superior donde dice registro, luego le vas a dar por email, vas a llenar tus datos y una vez que llenes tus datos, cuando te soliciten el código promocional, vas a agregar el código RENSO TV. Con este código te darán un bono del 30% adicional a lo que agregas a tu cuenta. Es decir, si agregas 10 dólares, realmente vas a obtener 30 dólares para comenzar a realizar tus apuestas deportivas. Como se los dije anteriormente, lo primero que deben hacer es el registro y utilizar el código que les dejo en la descripción de este video para que puedan obtener el 30% adicional de lo que registren en la cuenta. Una vez que hagan su registro y completen el formulario de registro, deben verificarla. Posiblemente les van a enviar un enlace al correo electrónico o un código a su número telefónico con el cual se registraron, dependiendo de cómo hayan realizado el registro. Luego que ya están dentro de la plataforma, ya la verificaron, van a poder realizar un depósito para poder comenzar a hacer sus apuestas. Este depósito lo podrían hacer acá en la parte superior, ven un logo con un signito de más que es donde aparecería el monto que ustedes tienen. Entonces le van a dar allí y les va a aparecer esta opción para hacer los depósitos dentro de la cuenta. Acá tienen diferentes plataformas para poder recargar su cuenta de OneExpects. Acá van a escoger la preferencia de ustedes. Dependiendo del país donde ustedes se encuentren, les van a aparecer diferentes plataformas que pueden utilizar para realizar la recarga. Acá simplemente van a escoger la opción de su preferencia, también otras opciones por acá abajo y pueden escoger la de su preferencia. Luego que ya tengan el depósito, les va a aparecer acá en la parte superior el monto que ustedes tengan en su cuenta para poder hacer las apuestas. Puedes elegir entre varios tipos de apuestas, apuestas simples, apuestas combinadas. También puedes jugar en el casino, acá hay diferentes juegos para jugar en el casino. Acá hay más juegos donde también podrás ganar apostando en estos juegos. Dependiendo de dónde quieras apostar, si vas a apostar en deportes, Acá te van a aparecer las diferentes opciones como el fútbol, el baloncesto, el béisbol, entre otras opciones. Hay muchas opciones a través de las cuales puedes hacer tus apuestas. Una vez que hagas tus apuestas, acá en esta parte donde dice boleto, aparecerán los boletos que hagas. De apuestas que hagas, también acá en el historial te van a aparecer todos los, el historial de los movimientos que vayas haciendo en tu cuenta. Luego que juegues, bueno, cuando tengas ya una ganancia, también podrás acá mismo realizar el retiro de lo que te hayas ganado en tu cuenta. Como consejos adicionales, debes aprovechar también las promociones, debes revisar regularmente, ya que algunas veces colocan bonos adicionales que los pueden conseguir acá donde dice perfil y pueden conseguir acá bonos adicionales para poder obtener dinero y poder realizar apuestas. Asegúrate de jugar con responsabilidad y no apostar más de lo que puedes permitirte perder. Si tienes alguna otra pregunta específica sobre alguno de estos pasos o necesitas más detalles, no dudes en dejar tu comentario.